Y saber que estás viviendo, es decir, que estás subiendo Y recordar viejos momentos, de los que quedaron lejos hoy Otra flor en tu rica, llegirá hasta el largo final Caminar, estar despiertos, con los barrios por el centro Queda el puente, corre el beso, hablando del plan maestro estoy Otra flor en tu rica, familiar, amuestra amistad La, 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 la La que me da la 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 la... No cantó la luna y va genial con toda esta amistad Ya no quiero dar muchos huesos y mi soporte en este beso Los que están chazón de hierro, este viaje es...